Bienvenidos nuevamente al tip del mes de ProMine. En esta oportunidad explicaremos cómo configurar y personalizar las pestañas, paneles y comandos en AutoCAD. Para ello, explicaremos que las pestañas son las que se encuentran en el menú principal. Por ejemplo, acá tenemos Home, Insert, Annotate o Annotation o Anotar en español. Y así sucesivamente, View o Vista, etc. Estos son las pestañas en AutoCAD. Los paneles son los que están dentro de las pestañas y están divididos en esta línea que se ven acá. Cada panel está conformado por comandos. Por ejemplo, este panel que se llama Draw, en inglés, en español dibujo, está conformado por los comandos de línea, polilínea, círculo, arco, rectángulo, etc. Entonces, ya conociendo lo que son las pestañas, los paneles y los comandos, entonces vamos a proceder a realizar la personalización. Primeramente, para personalizar, podemos guardar los espacios de trabajo. Para guardar los espacios de trabajo, podemos hacer clic en la barra de herramientas principal y podemos guardar este espacio como, por ejemplo, espacio de trabajo número 1. Presionamos Guardar y tenemos ya el espacio de trabajo número 1. Para empezar o iniciar la personalización, escribimos el comando CUI en la barra de herramientas de AutoCAD. Presionamos Enter y enseguida tenemos esta barra de herramientas o este menú desplegado en la pantalla. Acá tenemos los espacios de trabajo y este es el espacio que nosotros hemos creado. Podemos hacerle clic para activarlo y comenzar a trabajar en él. Por ejemplo, nosotros podemos insertar cualquier tabla, cualquier pestaña en el espacio de trabajo. Por ejemplo, solamente tenemos el Home en dos dimensiones, la pestaña Home o Inicio en dos dimensiones y yo le puedo agregar acá la pestaña Home en tres dimensiones. Si presionamos OK y esperamos que se active, vamos a tener la pestaña Home 3D que la podemos visualizar acá. Acá tenemos Home o la pestaña Inicio 2D y acá tenemos la pestaña Inicio en 3D. De esa manera, nosotros podemos agregar nuevas pestañas a nuestro espacio de trabajo. Volvemos a escribir el comando CUI o acá en la pestaña principal de AutoCAD. Ahora, podemos elegir Customize o Personalización. Entonces, ya aprendiendo cómo se puede anexar o se puede agregar una pestaña, podemos personalizar una pestaña que sea conformada por nuestros paneles y nuestros comandos favoritos o los más utilizados. Por ejemplo, la barra de Ribbon y donde dice Tabs, que en español es pestaña, creamos una nueva pestaña. Vamos a crear un nuevo Tab que vamos a llamarla Pestaña 1 y ya tenemos nuestra pestaña, nuestra pestaña llamada 1. Allí nosotros podemos agregarle otros comandos, pero vamos a, primeramente, a anexarla acá como nuestra pestaña 1. La seleccionamos y enseguida la vamos a tener ya personalizada. Fíjense que acá ya la tenemos como una pestaña personalizada. Obviamente, no tenemos ningún comando porque lo vamos a agregar en este momento. Volvemos a escribir el comando C-U-I e iniciamos entonces a personalizar nuestra pestaña. Iniciamos entonces con la creación de paneles. Para crear los paneles, seleccionamos entonces el espacio panel y creamos entonces un nuevo panel que le vamos a llamar panel personalizado. Le podemos nombrar panel personalizado o le nombramos mis comandos. Y podemos agregarle aquí nuevas filas. Vamos a agregarle una fila 2 y una tercera fila. Entonces vamos a agregarle dos filas más para tener tres filas de comando. Y enseguida podemos agregar los comandos que pueden ser de ProMine o pueden ser de AutoCAD. Podemos elegir los comandos que nosotros usualmente utilizamos. Por ejemplo, podemos elegir estos cuatro comandos y lo colocamos en la fila 1. Podemos hacer este procedimiento o podemos, por ejemplo, seleccionar unos comandos con el botón derecho, presionamos Copy y lo podemos pegar acá en la fila 2 o la fila que nosotros seleccionemos. Entonces tenemos dos formas de pegar los comandos. Lo podemos desplazar o lo podemos copiar y pegar. Vamos a copiar estos acá en la fila 3 y vamos a copiar otros más en la fila 3. Supongamos que estos son los comandos que yo usualmente utilizo para trabajar con ProMine y para trabajar con AutoCAD. Vamos a agregar otros en la fila 1. Yo puedo, por ejemplo, también buscar por nombres los comandos y lo puedo ir agregando acá. Repito, podemos agregar tantos comandos de AutoCAD como comandos de ProMine. Los comandos que usualmente ustedes utilizan. Entonces agregamos más comandos en la fila 1 y tenemos entonces ya nuestros comandos en nuestro panel que hemos creado que se llama mis comandos. Ahora vamos a copiarlo y vamos a pegarlo en nuestra en nuestra pestaña que hemos creado que se llama pestaña 1. Lo colocamos allí y tan sencillo como eso ya tengo mis comandos personalizados. Yo pudiera agregar otro panel si yo lo deseo. Por ejemplo, si yo tengo otro panel favorito favorito ya predefinido predeterminado por AutoCAD yo lo puedo agregar a mi pestaña que yo recién he creado. Puedo copiarla y pegarla acá donde dice pestaña 1. Entonces tenemos ya mis paneles creados. Entonces si podemos ver tenemos la pestaña que se llama Home 3D que hemos creado y la pestaña número 1 que fue la pestaña personalizada. Fíjense como tengo acá mis comandos personalizados y los dos comandos y los comandos que están dentro de los dos paneles que he también adicionado. Puedo también adicionar herramientas o barra de herramientas. Vamos otra vez a mi espacio personalizamos y vamos a elegir entonces la pestaña que se llama en inglés Toolbar o barra de herramientas. seleccionamos acá Toolbars o barra de herramientas y decimos crear nueva tabla de herramientas nueva Toolbar o nueva barra de herramientas. Vamos hacia el final y ya la tenemos allí y podemos nombrarla barra de herramientas y hacemos el mismo proceso podemos agregarle acá por ejemplo a las barras de herramientas y podemos hacer acá el mismo proceso podemos agregarle acá comandos a la barra de herramientas que recién hemos creado. Por ejemplo acá podemos copiar y podemos pegar este comando o podemos arrastrarlo hasta acá podemos supongamos que yo utilice este comando muy a menudo lo puedo arrastrar para acá también igual este entonces de esa manera yo creo mis barras de herramientas vuelvo a corroborar corroborar que mis barras de herramientas estén activas y allí la tengo ya activa presiono ok y fíjense como ya me aparece acá la barra de herramientas ya con los comandos que yo agregue entonces yo también puedo hacer barra de herramientas personalizadas agregándole los comandos que yo comúnmente utilizo esta barra de herramientas yo la puedo colocar tanto en el extremo derecho como en el extremo izquierdo o dejarla allí en el extremo superior puedo moverla acá y dejarla acá en el extremo superior o puedo trasladarla hacia donde yo lo desee esto es todo por este tip del mes espero que lo hayan disfrutado espero que podamos servirles de ayuda para su personalización de autocad y promine gracias en el extremo